Bienvenidos a los estudiantes en esta segunda sesión sincrónica de la materia de ingeniería de software para el técnico de informática empresarial. El día de hoy vamos a estar abordando un tema que es importante en el desarrollo de un proyecto de software que es el método, el ciclo de vida para el desarrollo de sistemas, cuáles son los diferentes pasos que hay que tomar en cuenta en el momento que usted va a desarrollar un proyecto de software. Bien, para esto voy a compartir la pantalla, voy a buscar un video que tengo, voy a buscar Ok, antes que comience, vamos a compartir la pantalla, vamos a compartir la pantalla, Ok, me dicen si pueden ver y escuchar el video. Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver de una manera general las etapas para el desarrollo de programas. Bien, ¿me confirman si pueden ver y escuchar el video? Se escucha, profe, si se ve. Ok, perfecto. Nuevamente le voy a dar rewind al video para iniciarlo nuevamente. Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver de una manera general las etapas para el desarrollo de programas. Bienvenidos. Partimos de un grupo de personas que tienen una idea o que tienen un problema que piensan que pueden resolver utilizando un programa para computador. A estas personas los vamos a llamar los stayhottens o interesantes. Esas personas van a necesitar el apoyo de otro grupo de personas que son los desarrolladores de software. Del trabajo conjunto de ambos vamos a obtener la solución al problema o a la idea planteada. La primera gran fase se llama análisis y en ella vamos a obtener la respuesta al qué es lo que se debe desarrollar. Allí el trabajo de ambos es muy importante y el primer paso es la definición o el planteamiento o el planteamiento de la idea del problema lo más específicamente posible. Tanto stayholders como desarrolladores sacan un texto con general con la idea o el problema a solución. Lo segundo es que de ese texto y de reuniones obviamente entre el grupo se hace una lista detallada de requisitos. Esto podría decirse que es una lista de mercado con las funciones generales que el sistema debe proporcionar. Un tercer paso es que de esa lista especificamos ya de manera detallada cada uno de los requisitos. En el caso de los requisitos, resumen, entrada, resultados, restricciones de un requisito que es consignar un montonero, una cuenta corriente. De allí se sacan también los datos. No olvidemos que los algoritmos, los programas, son instrucciones sobre datos. Entonces, por ejemplo, en la cuenta de ahorros podríamos decir que tenemos como datos el saldo y el interés mensual. Una segunda gran fase es el diseño que nos va a responder cómo se hacen las cosas. Para ello, el diseño es una fase donde se debe identificar ya de manera más detallada los datos, los procesos que se van a hacer por cada requisito y identificar entradas, procesos y salidas por cada uno de los requisitos. Se hace un diseño. Primero se diseñan los datos, se ponen los datos de una manera más detallada, por incluir los números de qué tipo son y qué características o restricciones tienen. Y algo muy importante es el diseño del algoritmo, donde se describe de manera detallada los pasos que llevan de las entradas a las salidas. Tiene un inicio, tiene un fin. Un paso posterior, ya una tercera fase después del diseño, del qué y el cómo es hacer ya el programa, la implementación. Que ya en un lenguaje de programación escribo la solución a cada requisito. La solución de cada uno de estos requisitos me va a dar la solución general al problema. Entonces, es importante notar que esta estrategia no necesariamente es una sola, como una cascada por cada uno de los problemas, sino que se puede repetir de una manera interactiva y de manera incrementada. Resumiendo, el análisis es la definición de la idea del problema, de allí obtengo la lista de requisitos y luego de cada uno de esos requisitos los especifico de manera detallada. Identificando los datos y obviamente lo que hace cada uno de los requisitos, lo que quiere decir. Luego viene el diseño, que tiene diseño de datos y el diseño del algoritmo. Para finalizar con la implementación. Espero que este video haya sido de su utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal. Ok. ¿Qué lograron captar del video? A ver chicos. ¿Qué lograron captar del video? Bueno, de lo que yo entendí, de las etapas y de los programas y de las personas. Ok. Vamos a ver nuevamente el video porque pienso que no lograron obtener lo que en realidad son las etapas para el desarrollo de programas o el ciclo de la vida del sistema. Vamos a ver nuevamente el video y pongan atención cuando él comienza a enunciar cada uno de los pasos. Hola a todos. En el video de hoy vamos a ver de una manera general las etapas para el desarrollo de programas. Bienvenidos. Partimos de un grupo de personas que tienen una idea o que tienen un problema que piensan que pueden resolver utilizando un programa para computador. A estas personas los vamos a llamar los stakeholders o interesantes. Esas personas van a necesitar el apoyo de otro grupo de personas que son los desarrolladores de software. Del trabajo conjunto de ambos vamos a obtener la solución al problema o a la idea clandestina. La primera gran fase se llama análisis y en ella vamos a obtener la respuesta al qué es lo que se debe desarrollar. En este video ellos están poniendo como el primer paso del método del ciclo del sistema es el análisis. Anoten por ahí análisis. Allí el trabajo de ambos es muy importante y el primer paso es la definición o el planteamiento de la idea del problema lo más específicamente posible. Dentro del análisis lo que vamos a hacer primero es la definición o el planteamiento del problema. Tanto stakeholders como desarrolladores sacan un texto con general con la idea o el problema de la solución. Lo segundo es que de ese texto y de reuniones obviamente entre el grupo se hace una lista detallada de requisitos. Dos, la lista de requisitos o la lista de a grosso modo que vamos a encerrar en el problema o en la solución del problema. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a solucionar, por decirlo así? Esto podría decirse que es una lista de mercado con las funciones generales que el sistema debe proporcionar. Un tercer paso es que de esa lista especificamos ya de manera detallada cada uno de los requisitos. De ahí lo vemos, resumen, entrada, resultados, restricciones de un requisito que es consignar un montonero en una cuenta corriente. De allí se sacan también los datos. No olvidemos que los algoritmos, los programas son instrucciones sobre datos. Entonces, por ejemplo, en la cuenta de ahorros podríamos decir que tenemos como datos el saldo y el interés mensual. En este paso vamos a identificar los datos. ¿Cuáles son los datos que van a entrar a mi sistema o mi programa debe capturar? Para luego entonces plantear un proceso, cómo se van a procesar esos datos. O sea, cuál va a ser la operación que vamos a necesitar para procesar esos datos. Cuando hablo de operación, ustedes tienen que, vamos a decir, hagan la analogía de que yo le doy unos números, son los datos, y ustedes van a, les pongo un problema, le doy los datos y ustedes van a definir, por ejemplo, hipotéticamente, si van a sumar, si van a restar, si van a multiplicar o van a dividir. Ese es el proceso, el proceso en el cual ustedes, el procesamiento que le van a dar a esos datos que se les están dando para solucionar el problema. Una segunda gran fase es el diseño, que nos va a responder de cómo se hacen las cosas. Para ello, el diseño es una fase donde se debe identificar ya de manera más detallada los datos, los procesos que se van a hacer por cada requisito. Bueno, aquí en esta fase del ciclo de la vida del sistema, se están ya con los datos que se quieren obtener, estamos entonces diseñando, diseñando ese proceso. Los datos son, por ejemplo, nombre, apellido, cédula, el recuadro es qué se van a hacer con esos datos, qué se van a ingresar al sistema, y cómo se van a estructurar, o sea, dónde se van a guardar, dónde se van a almacenar. Este símbolo es, que hace referencia a la estructura de datos, es la forma que se van a guardar, ya sea en un archivo plano, ya sea en una base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego entonces va a haber un resultado, que acá lo representan con un monitor, que es la forma que vamos a ver esos resultados que van a... que esos resultados que se van a producir, luego que estos datos entran en un proceso. ¿Sí? Entran en un proceso. Recuerde, llámese proceso a una operación aritmética, a una operación matemática, a un ordenamiento de una lista, en este caso, nombre, apellido, cédula, cómo lo vamos a ordenar. Llámese ese tipo de proceso que se le van a dar a esos datos, que van a producir un resultado. Y identificar entradas, procesos y salidas por cada uno de los requisitos. Se hace un diseño. Primero se diseñan los datos, se ponen los datos de una manera más detallada, por ejemplo, son números de qué tipo son y qué características o restricciones tienen. Y algo muy importante es el diseño del algoritmo, donde se describe de manera detallada los pasos que llevan de las entradas a las salidas. El diseño del algoritmo ya es, entonces, la escritura del programa en sí o del software en sí, la lista de instrucciones que van a solucionar o van a organizarse de una forma lógica para solucionar el problema. Ya el diseño del algoritmo o el diseño del programa es las instrucciones del programa en sí. Tiene un inicio y tiene un fin. Un paso posterior, ya una tercera fase después del diseño del qué y el cómo es hacer ya el programa. La implementación. Que ya en un lenguaje de programación escribo la solución a cada requisito. La solución de cada uno de estos requisitos me va a dar la solución general al problema. Entonces, es importante notar que esta estrategia no necesariamente es una sola, como una cascada por cada uno de los problemas, sino que se puede repetir de una manera interactiva y de manera incrementada. Resumiendo, el análisis es la definición de la idea del problema, de allí obtengo la lista de requisitos y luego de cada uno de esos requisitos los especifico de manera detallada. Identificando los datos y obviamente lo que hace cada uno de los requisitos, lo que quiere decir. Luego viene el diseño, que tiene el diseño de datos y el diseño del algoritmo. Para finalizar con la implementación. Espero que este video haya sido de su utilidad y nos vemos en una próxima. Bien. Ahora sí. ¿En qué consiste el ciclo de la vida del sistema? A ver. ¿Quién aporta a la clase? Primero, ¿cuántos pasos tiene el ciclo de la vida del sistema? Hola profesor, buen día. ¿Me escuchas? Sí, correcto. Sí, claro. Bueno, yo apunté aquí el análisis, la definición, el planteamiento, lista de requisitos, diseño, que es la parte de la estructura de lo que se va a hacer de los software. En esa estructura van los datos y el diseño. La implementación es cuando, bueno, para mí es donde se escribe el programa y luego se ejecuta. Se ejecuta el programa. Y bueno, eso creo que es el ciclo del diseño del sistema. Ahí en el video se iban enumerando, ¿verdad? Se iban enumerando los pasos del ciclo de la vida del sistema. ¿A qué número llegaron? Yo tengo siete. Siete, correcto. Siete son los pasos de la vida del sistema. En el video se habla de una forma muy general, otra se explica de una forma muy general. Acá en el módulo, a ver, ¿están viendo el módulo? No lo están viendo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Están viendo lo que el módulo? Sí, están viendo el módulo. Ok, vamos a desarrollar lo que me habla el módulo. Bien, el método del ciclo de la vida para el desarrollo del sistema cuenta de las siguientes actividades. Acá lo ponen como investigación preliminar. Dentro de la investigación preliminar está la aclaración de la solicitud, estudio de factibilidad, está la factibilidad técnica, la aprobación de la solicitud. Estos son los aspectos que encierran el paso número uno, que es la investigación preliminar. Para hacer un proyecto de software, ustedes tienen que iniciar con una investigación preliminar, en donde usted va a aclarar esa solicitud que le hace ese cliente, porque todo va a ser de una necesidad que tiene un cliente, o que tiene su cliente, la cual le está solicitando que le haga un sistema para resolver un problema X. En la investigación preliminar vamos a comenzar con la solicitud para recibir ayuda de un sistema de información. Puede originarse por una persona. Cuando se formula la solicitud, comienza la primera actividad del sistema. Esta actividad tiene tres partes. Como dije, la investigación preliminar tiene la primera parte, es la aclaración de la solicitud. Antes de considerar cualquier investigación de sistemas, la solicitud de proyecto debe examinarse para determinar con precisión lo que el solicitante desea, ya que muchas solicitudes que provienen de empleados y usuarios no están formuladas de manera clara. Claro, aquí en la aclaración de la solicitud, el cliente va a decir, yo necesito un software para llevar la actividad de este mini super. Vamos a decir que vamos a hablar de un mini super. Ciertamente el cliente plantea su problema, que es llevar la actividad de mini super. Ajá, pero dentro de un mini super, vamos a aclarar, dentro de un mini super hay muchas actividades. ¿Qué actividades tiene un mini super? En la cual se puede automatizar o se puede implementar un proyecto de software. A ver, analicemos. Un mini super, pensemos en un mini super. ¿Qué actividades tiene un mini super? En la cual podemos hacer un software. Para llevar esa actividad. A ver. Yo sabía, profesor, para inventario, para cobrar en la caja, para recepción de artículos o de caja. Ajá. Y para, bueno, como es mini super no tiene para lo que es sistema de clientes. Principalmente para lo que es inventario, recepción y para la caja. Sistema de clientes. Cuando me hablas de un sistema de clientes, defínemelo. Es para, este, los clientes frecuentes, así como tipo, Romero, que tiene, este, un sistema de, para llevar el control de los, este, de los clientes que son frecuentes y le da lo que son puntajes. En un mini super, en un mini super por lo general, este no se hace, sino, creo que más es para inventario, para recepción de artículos, para lo que son el personal y la caja. Sí, también, pero también en un mini super de una barriada X, se le conoce en el barrio como FIAO, ¿verdad? Ya en la, en el comercio, no sé, como crédito, ¿verdad? Entonces, ahí hay un sistema. Ah, bueno. Ahí está el sistema de cuenta corporal. Sí, entonces, bien, el solicitante, les habla a ustedes que necesita un, un proyecto de software para llevar la actividad del mini super. Pero ya, ya Isleidy habló de varias actividades que se pueden dar dentro del mini super. Como, como bien dijo, está el inventario, la facturación, que tiene, que va ligada con el inventario. Está, también una solución para llevar las cuentas por pagar a los proveedores, o sea, compras, que eso va ligado con cuentas por pagar, e inventario también. Bien, y, eh, el tema de los créditos que se le dan a los lugareños del área, eh, cuando piden, eh, cuando piden el famoso fiado, ¿no? En el barrio, ¿verdad? Eh, entonces, para llevar ese control de quién nos debe y cuánto nos debe, entonces, hay un, hay una solución que dentro de la contabilidad se conoce como cuentas por cobrar, que va ligado, ese cuentas por cobrar va ligado a la facturación, y la facturación va ligada al inventario, ¿lo ves? Entonces, ya no es un, un programa que me ayude a llevar la actividad del, 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 del mini super. Entonces, ahí estamos en la, en el paso de aclarando esa solicitud, hasta dónde ese cliente quiere llegar, o quiere resolver su problema. O que, en, de las, de las áreas que hemos visto dentro, o de las actividades que hay dentro de un mini super, que ya hemos mencionado, entonces, le decimos al cliente, le hablamos al cliente, de cuáles de esas problemitas que tiene, quiere solucionar, o si quiere solucionarlos todos. Evidentemente, entre más cositas que nos pida, el, así más, eh, de, de esa, de igual forma, va, se va a encarecer el proyecto, ¿verdad? Entonces, aclaramos la solicitud con el cliente. Luego, hacemos un estudio de factibilidad. Entonces, ¿qué es el estudio de esa actividad? En la investigación preliminar, un punto importante, es determinar que el sistema solicitado, sea factible. Existen tres aspectos relacionados, con el estudio de factibilidad, que son realizados, por lo, por lo general, por análisis, analistas capacitados, y, o directivos. ¿Ok? Entonces, ya, comenzamos a conformar, nuestro equipo, del proyecto, del sistema, con ese estudio de factibilidad. Usted solo, no puede llevar un proyecto, tiene que tener un equipo, un equipo de, de dos, o más personas, dos, tres, cuatro personas, que le ayude, entonces, a conceptualizar, la solución, a la solicitud, que nos ha hecho, el cliente. en este estudio de factibilidad, entonces, nosotros vamos, luego que aclaramos, que es lo que quiere, en realidad, el, el, el cliente, le hacemos una investigación, preliminar, en cuáles son, de esos, de esos procesos, que hemos visto, que se pueden dar, dentro de un mini super, cuáles son los más importantes, ¿sí? O, o, o donde, de estos aspectos, está adoleciendo más, el mini super. Ahí, entonces, nos, nos, nos convertimos, el, en unos sacerdotes, el, el cliente tiene que confesarnos, confesarse con nosotros, cuál es la debilidad, de, de ese, de ese negocio. Entonces, ya, el dueño del negocio, o nuestro cliente, se va confesando, y me, le, le comienza a comentar a ustedes nombres, lo que pasa es que, en realidad, el problema que tengo, es en el inventario, que, aparentemente, este, estoy viendo que no me están dando las cuentas, y los productos se están acabando, y yo no veo, que el flujo de caja es acorde, ¿lo ven? Entonces, el problema de, de, de ese cliente, está en el inventario, es posible, o los clientes le están, robando, o, los dependientes que tenga, le están, le están robando, ¿no? Entonces, este, ya hay, hay, ese estudio de factibilidad, un, determinar, dónde está el área, más débil, de ese negocio, y dónde lo podemos fortalecer, o, establecer, control, a través del sistema, ¿no? Entonces, el estudio de factibilidad, va, va, a, a, a dar como resultado, cuál es la factibilidad de, eh, proponer nuestra solución, a, a ese, preguntas hasta aquí, ¿quién quiere hacer aportes? Bien, luego vemos la factibilidad técnica, estudia, si el trabajo para el proyecto, puede desarrollarse, con el software, y el personal existente, si en caso de necesitar nueva tecnología, ¿cuáles son las posibilidades de desarrollarla? No solo el hardware, ok. Bien, cuando nosotros hacemos, este tipo de proyectos, nosotros, eh, como asesores, porque en este momento, somos asesores, de nuestro cliente, eh, si el problema está, en el inventario, en el cual no, no, como le diríamos, no está dando los réditos, o los resultados, y no lo estamos viendo, en el flujo de caja, eh, entonces nosotros, siéntase, en confianza, decir, ok, eh, el hardware, o perdón, el software que le vamos a proponer, es parte de la solución, pero aquí también, si el negocio no lo tiene, usted puede, eh, recomendar, la instalación, de un sistema de videovigilancia, o, o, o cámaras, eh, para vigilar los pasillos, o las góndolas, eh, donde están los productos, ¿no? Recordemos que estamos, eh, estamos, concentrándonos en una actividad de un mini super, y por ahí vamos a ir, ¿no? La actividad del mini super, para, para desarrollar este método, el ciclo de la vida del sistema. Bien, eh, entonces, este, usted, como le decía, debe, eh, recomendar, no nada más, la solución del hardware, porque de repente, eh, perdón, el software, disculpen, de, eh, la, la solución del software para, solucionar el problema del cliente, sino es que también pueden haber otros proyectitos, otros proyectos, colaterales, que nos ayudan a que el software que vamos a implementar, eh, sea un éxito, y que el tema seguridad en el inventario, eh, tenga más control, tenga más control. Entonces, eh, usted, porque, ¿qué puede ocurrir? Que usted haga el software, pero si usted no recomendó, como, 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 profesional de tecnología, si usted no recomendó un sistema de videovigilancia, el software no lo va a hacer todo, porque se puede dar caso, el caso de que, eso, en el software controlamos el inventario, ¿verdad? Eh, y, y podemos darnos cuenta, cuántas, cuánta mercancía entró, y cuánto está saliendo, ¿sí? Pero no, el software no me va a decir dónde está la fuga, si, en los clientes que visitan el, el negocio, o, en los dependientes que tengo. Entonces, eh, parte la vamos a solucionar, pero en parte no vamos a solucionar el problema, porque el cliente va a seguir viendo, que el inventario no está rindiendo. Dentro de la factibilidad técnica, también tenemos que ver, eh, con qué equipos tecnológicos cuenta el, cuenta el, el negocio, ¿no? Si, si tienen una caja registradora, si ya llevan algo en computadora, si tienen equipos, si tienen equipos, entonces, eh, el, el tema del hardware, es importante, obviamente, para el desarrollo de, perdón, del proyecto de software. dentro de la factibilidad técnica, también tenemos la factibilidad económica, deben investigar los costos, si justifican con los beneficios que se van a obtener, si se ha invertido demasiado, como para no crear el sistema, si se cree necesario. ok, usted debe investigar los costos, de cuánto va, va a costar ese proyecto, y en qué tiempo, ese negocio, va a tener, eh, va a haber ganancias, de, después de la implementación, ¿sí? Vamos a decir, usted tiene que hacer un, un alcance, tiene que investigar, ok, cuánto se está, en este momento, que no hay, en ningún tipo de aplicación tecnológica, ningún control, de, de software, para el problema, eh, cuánto se cree que se está perdiendo, en el, en el negocio, ¿sí? usted, eh, ese análisis, que es un análisis financiero, y ahí, como le dije anteriormente, usted tiene que hacer, su equipo, eh, porque, ahí hay un análisis financiero, usted debe hacer una, ¿no se le llama? Una, eh, un estudio, de, si se sigue perdiendo, esa cantidad, a lo largo del tiempo, de cinco años, cuánto va a ser, o cuánto podría ser, eh, la pérdida del negocio, a lo largo del tiempo, eso se le llama un alcance, usted se hace un alcance, de, de, en este momento, cuánto está perdiendo, sin, sin controles, eh, automatizados, eh, y usted puede decir, ok, si en este año, o en este mes, se perdieron, 100 dólares, en el año, usted, si sigue con esta constante, usted pudiera estar perdiendo, 1,200 dólares en el año, ¿sí? Y la solución, de no, de lo que yo le estoy proponiendo, va a costar, eh, vamos a poner, una cifra, hipotética, 3,000 dólares, ¿sí? O sea, que si en tres años, usted sigue perdiendo, 1,200 dólares, son 3,600, eh, y si aplicamos, esta solución de software, y, y contenemos la, contenemos la fuga, en el inventario, entonces, en tres años, usted puede, ya ver, ganancia, de esta inversión, que debe hacer, todos estos, todos estos, tipos de análisis, hay que hacérselo, al cliente, para que él vea la necesidad, y vea en qué tiempo, él puede recuperar, esa inversión, porque definitivamente, el, implementar sistemas, eh, automatizados, lleva una, una inversión, ¿no? Luego, entonces, vemos la factibilidad, la factibilidad operacional, investiga si será utilizado el sistema, si los usuarios, usarán el sistema, como para obtener beneficios, ¿ok? Ya, esta parte es más fácil, puesto que, evidentemente, los, dependientes, o los operarios, o los mismos dueños del sistema, evidentemente, si, si adquieren, si adquieren un software, es para usarlo, o sea, están, están haciendo una inversión, que, no tiene, no tiene, razón, si no la van a utilizar, o sea, si no la van a utilizar, van a perder la plata, ¿ya? y nosotros debemos dejarle claro que deben utilizar el sistema para poder ver resultados, ¿sí? Bien, ¿quién tiene, ¿quién tiene alguna, algún comentario sobre el tema? hablen muchachos, hablen, la mañana está fría, pero hay que hablar para poderse, claro, ¿se durmieron? ¿en todo lo que usted dijo, se llevó a cabo las fases? No, todavía estamos en la primera fase, esta es la primera fase, ¿en análisis? No, según el módulo, ok, en el video habla de análisis, ¿no? En el video de análisis, aquí en el módulo estamos desarrollando la primera fase, como lo puedes ver, que es la investigación preliminar, aquí no estamos analizando, bueno, sí estamos analizando, porque tenemos que hacer varios pasitos de análisis, que son aclaración de la solicitud, del estudio de factibilidad, qué tan factible es, la factibilidad técnica, y luego viene el último paso, que es la aprobación de la solicitud, dentro del primer pasito, que es la investigación preliminar, ¿ok? Donde se habla de los problemas que tiene la solicitud. Vamos a definir el problema, vamos a hacer, vamos a, por ejemplo, es como cuando, uno quiere, uno hace los planes, ¿verdad? Uno, ay, este año 2021, yo quiero viajar a Europa, tú piensas así, ay, yo quiero viajar a Europa, a Francia, pero luego comienzas a pensar, qué bueno, pero es que ir a Europa, debo tener tanta cantidad de dinero, el año pasado, ¿cuánto dinero hice? A ver, como que no me alcanza, como que ir a Europa, como que no, ¿verdad? O sea, tú haces tu plan grande, lo que tú quieres, pero luego vas reduciendo, ese, ese pensamiento, porque estás viendo de que, como que, económicamente, no es factible, ¿verdad? Dices, bueno, ya a Europa, como que no. Entonces, bueno, a Estados Unidos, vuelve y haces ese estudio de factibilidad a Estados Unidos, cuánto me cuesta ir hasta allá y a dónde voy a ir y bueno, necesito tanta cantidad de dinero y vuelve y veo mis arcas, vuelve y veo mi economía, bajo como que Estados Unidos tampoco, ¿verdad? y luego, bueno, voy a Costa Rica. Ah, ok, Costa Rica, ¿cuánto cuesta el pasaje? Bueno, como que, factible, económicamente factible, como que tampoco es factible ir a Costa Rica. Bueno, vamos a ir a Busquete, pues. ¿No? Entonces ya, ahí tú vas, dimensionando el problema, o dimensionando el problema y la solución, ¿sí? es lo mismo que acá. Acá se dimensiona el problema, claro, que uno quiere ofrecerle a su cliente un software que le solucione todos sus problemas de negocio, ¿cierto? Pero cuando usted hace el estudio de factibilidad, usted dice, bueno, lo que pasa es que aquí, él va a tener que invertir tanto dinero, yo debo ganar mi dinero también de este proyecto, pero también creo que alguien me llamó para hacer otra cita de otro proyecto que quieren hacer. Entonces yo necesito salir del primer cliente rápido para poder atender el segundo cliente, el segundo proyecto. Entonces usted también tiene que dimensionar el tiempo que le va a tomar desarrollar ese software. ¿Ya? Entonces eso es la fase preliminar. Y dentro de la fase preliminar, el último pasito es la aprobación de la solicitud, en donde algunas organizaciones reciben tantas solicitudes de sus empleados, que solo es posible atender unas cuantas. Sin embargo, aquellos proyectos que son deseables y factibles, deben incorporarse en los planes. En algunos casos, el desarrollo puede comenzar inmediatamente, aunque lo común es que los miembros del equipo de sistema estén ocupados en otros proyectos. Cuando esto ocurre, la administración decide proyectos, son los que son más importantes, y el orden en que se llevarán a cabo. Después de aprobar la solicitud de un proyecto de sistema, su costo, el tiempo necesario para determinarlo, y necesidades de personal. Bien, aquí enfocan esta aprobación de la solicitud, cuando la organización tiene un departamento de ingeniería de software, ¿verdad? Que ya nos estamos, vamos a seguir, vamos a seguir concentrados en el mini-super. Vamos a decir que el mini-super tenga un departamento de contas por cobrar, de contas por pagar, las cajas, la facturación, el inventario, una persona que esté pendiente de las góndolas, y estar subiendo las góndolas, ¿verdad? Y cada uno de ellos le hace una solicitud al dueño, que necesitan un sistema para llevar cada uno de sus procesos, ¿verdad? Entonces, el dueño del negocio se sienta con el ingeniero de software, y analizan las solicitudes, ¿sí? El ingeniero de software le dice, ah, ok, yo te puedo hacer un sistema que te solucione todos estos procesos, que se automaticen todos estos procesos, le hace el estudio de factibilidad, pero cuando le muestra la factibilidad económica, el dueño de mini-super va a decir, oh, esto me sale muy alto, y entonces comienza a priorizar, comienza a priorizar, y a ver dónde están sus problemas, ¿sí? y comienza a, o decide, segmentar la solución, o sea, primero me hace el software para solucionar el tema del inventario, y facturación, a facturación, luego me hace, una vez que implementamos esto, al siguiente año vamos a hacer el de cuentas por cobrar, en seis meses después vamos a hacer el de cuentas por pagar, que son muy similares, y en dos años tengo una solución, o implemento la solución, o automatizo el proceso de administración del negocio, ¿verdad? De esta forma, se llega a la aprobación de la, de esa solicitud grande que inició con, desarrollame una, un proyecto de software para solucionar mis problemas de administración en mi negocio, ¿sí? Porque a veces las personas, piensan que, que solamente es, tomar una calculadora y sumar y restar, ¿verdad? No, no tienen idea, lo que conlleva, desarrollar software, o hacer un proyecto de software, ¿estamos claros? ¿Quién fue la que, Vanessa fue la que, fue la última que habló? Sí. Sí, ok, ¿me quedó claro? Sí, ahora sí me quedó. Ok, muy bien, vamos a ver, entonces, este es el paso número uno, ¿ven que es un poquito largo, la investigación preliminar? Dentro de la investigación preliminar, hay varios procesos que hay que hacer. Luego vamos al paso número dos, recordemos que estamos viendo, el ciclo de la vida de un proyecto de sistemas, o sea, los pasos que debemos seguir, para, desarrollar, un proyecto, de software. el paso número dos es la determinación de los requisitos del sistema. Aquí vamos a determinar cuáles son los requisitos del sistema, o del sistema, una vez aprobado, y una vez consensuado, con la gerencia del negocio, qué se va a hacer, entonces vamos a ver esos requisitos de ese proyecto, de ese primer proyecto que surgió de esa última reunión, donde decidimos, qué íbamos a hacer. Los análisis, al trabajar con los empleados y administradores, deben estudiar los procesos de una empresa, para dar respuesta a ciertas preguntas claves. Para contestar estas preguntas, el analista conversa con varias personas, para reunir detalles relacionados con los procesos de la empresa. Cuando no es posible entrevistar en forma personal, a los miembros de grupos grandes dentro de la organización, se emplean cuestionarios para obtener esta información. Las investigaciones detalladas requieren el estudio de manuales y reportes, la observación en condiciones reales de las actividades del trabajo, y, en algunas ocasiones, muestras de formas y documentos, con el fin de comprender el proceso en su totalidad. Reunidos los detalles, los análisis, perdón, los analistas estudian los datos sobre requerimientos, con la finalidad de identificar las características que se debe tener, que debe tener el nuevo sistema. Bien. Usted no puede determinar los requisitos del sistema a control remoto. Cuando se está dentro de un proyecto de software, usted tiene que irse a mojar los pies, como usted dice. ¿Y qué es mojar los pies? Usted debe involucrarse, usted debe involucrarse, dentro del negocio. Usted, por determinado tiempo, va a ser un empleado más de ese negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como dice acá, usted debe investigar detalles de manuales, si existieren, de los reportes, ya sea que se lleven un, vamos a decir que hay, que usted está atendiendo un negocio que todo es manual. Entonces, usted tiene que pedir el cuaderno, la hoja, el papelito, donde apuntan, cómo entran los, el inventario. Usted debe observar en condiciones reales, o sea, en vivo y en directo, estando dentro del negocio, usted debe observar las actividades del trabajo. Si no hay reportes, si no lleva ningún tipo de control, si dice, no, no, nosotros aquí entramos y ya, y yo lo llevo ahí a la vista. Entonces, ajá, bueno, a usted le toca sentarse una semana ahí para ver cómo es ese proceso. Quién recibe, cómo lo reciben, porque también nosotros los ingenieros de software o los analistas de un sistema debemos hacer recomendaciones si vemos que los controles mínimos de administración no existen en cuanto a la recepción de inventario, por decir algo. Sí, no se lleva nada, o sea, llegó el proveedor, llegó el pedido, ajá, si ponlo en esa esquina y nadie cuenta lo que llegó, si lo que entregó el proveedor, el carro, el camión, es lo que se pidió, nadie coteja con tal factura, si no es que, ajá, déjalo ahí que estoy ocupado y estoy atendiendo a clientes y yo, y esa persona confía de el repartidor, por ejemplo. Vamos a decir un caso extremo. Entonces, usted debe anotar eso, ajá, llevar un control a la hora de recibir la mercancía. Se debe llevar un control, no se cuenta conjuntamente con el proveedor la cantidad de artículos que llegaron. O sea, ese es un error, un error administrativo, ¿sí? Que usted tiene que resaltar ahí, ¿verdad? Y cuando presenta su informe, hacer las observaciones del caso. Entonces, como dije al inicio de esta sección, usted tiene que mojarse los zapatos, usted tiene que estar ahí, convivir con el negocio, ver y analizar, observar cómo se dan los procesos, de qué manera y de qué forma, porque nosotros estamos ahí como un ente de cambio. Nosotros estamos haciendo el análisis de esa operación y vamos a proponer un cambio. Recuerde que siempre a nosotros nos ven como las personas que vienen a cambiar las cosas. eso siempre va a ocurrir. ¿Ok? Y vamos a quitarle o vamos a tratar de que esas personas salgan de su área de confort. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? A ver, Gwyneth, preguntas hasta aquí. ¿Se durmió Gwyneth? Gwyneth, ¿está claro lo que estoy hablando? No, profe, yo me estoy entrando a llamada. Ah, ok. Entonces no podía prender micrófono. Ah, ok. Gwyneth, ¿cómo andas? ¿Estamos entendiendo, Gwyneth, lo que estamos hablando? ¿Cómo, profe? Gwyneth, con Gwyneth. Gwyneth, caballero. Gwyneth, desayunando, parece. Diego, a ver, que te voy ahí, ¿abriste el video? Ah, ok. Gwyneth me dice que sí, acá en el chat. Diego, ¿abriste el video? ¿Tienes algo que aportar? Sí, sí, pero lo estoy entendiendo. ¿Está entendiendo? Ok, muy bien. No, quiere aportar algo a la clase, Diego. No, no, no. Creo que está por ahí Dubán, Dubán es el que es Helios Nebula. Que se identifique Nebula, sé que es alguien del grupo que está bajo ese nickname, Helios Nebula, creo que es Dubán. Sí, ese mismo es Dubán, profe. Ajá, Dubán. Sí, encontraba lo mismo. ¿Estás entendiendo lo que se está explicando en cuanto al ciclo de la vida del sistema? Sí, lo vivo en carne propia. Ah, lo vivo en carne propia. Ok, perfecto, muy bien. Bien, entonces el tercer paso de la vida del sistema tenemos el diseño del sistema, el diseño lógico. El diseño de un sistema de información responde a la forma en la que el sistema cumplirá con los requerimientos identificados durante la fase de análisis. Recordemos que la fase número dos es la fase de análisis, ¿verdad? Donde vamos a hacer los requerimientos. Entonces, este paso en el diseño del sistema está muy ligado con ese análisis que hemos hecho. Ese paso número dos es súper importante, ¿verdad? Porque ese paso número dos es súper importante y depende mucho el tercer paso de ese análisis. Si nosotros hacemos un mal análisis, entonces el diseño del sistema no va a salir de la mejor forma. Va a depender mucho de lo que hicimos en el paso número dos, va a depender mucho si estuvimos inmersos en lo que es el proceso del sistema. Miren, toda solución de un proyecto no sale bien si no vamos al campo, si no vamos a ver lo que realmente sucede. Si nos quedamos en ese análisis de a oídas, de nada más escuchar a las personas, es muy probable que nos van a hacer falta requisitos, porque recordemos, no sé si alguien ha juzgado la dinámica de pasar el mensaje en una cadena de personas. ¿Quién ha hecho esa dinámica? Cuando nos reunimos en un grupo de personas y le decimos un mensaje a una, a la primera, y esa primera le dice a la segunda, y cuando llega al último de la cadena, que tiene que decir el mensaje que se le dio al primero, llega totalmente distorsionado el mensaje. Entonces, esto es, esto va a ocurrir cuando en el paso número dos, que tenemos que estar viendo o siendo parte del equipo de trabajo del negocio, nos quedamos con lo que nos dijo el dueño, o sea, de a oída, pues nada más escuchamos. Entonces, tal vez no nos dijeron las cosas de la forma que realmente ocurre, o nos dijeron la forma de cómo él piensa que ocurre, ¿verdad? Entonces, si nos quedamos así, es muy posible que en esta fase del diseño del sistema salga de forma errónea o van a hacer falta procesos para solucionar el problema que nos están planteando. Es común que los diseñadores hagan un esquema del formato o pantalla que esperan que aparezca cuando el sistema está terminado. Se realiza en papel o en la pantalla de un terminal utilizando alguna de las herramientas automatizadas disponibles para el desarrollo del sistema. Ajá. Acá entonces nosotros vamos a hacer un prototipo. Nosotros vamos a hacer un prototipo, vamos a diseñar pantallas, vamos a diseñar cómo se van a introducir los datos y este prototipo se debe presentar al cliente. O sea, se puede hacer por ejemplo en, como dice ahí, buscar herramientas automatizadas como PowerPoint, ¿sí? O herramientas de diseño de arte gráfico tal vez también para diseñar las pantallas de entrada los formularios de salida cómo van a salir los reportes cómo se va a ver la pantalla cuando consulta algún producto, ¿sí? Usted nada más va a diseñarlo para presentar es como una maqueta es como una maqueta pero va a ser en el computador de cómo va a quedar al final el producto que se le va a entregar a su cliente. También se indican los datos de entrada los que serán calculados y los que deben ser almacenados. Los diseñadores seleccionan la estructura de archivos y los dispositivos de almacenamiento los procedimientos que se escriban indican cómo procesar los datos y producir salidas. Bien. En este aspecto es importante en el diseño cómo usted va a estructurar las bases de datos. Aquí se estructuran las bases de datos. Aquí se hacen ya como ustedes vieron en la materia de base de datos usted aquí va a establecer las tablas que va a contener la base de datos y las relaciones que va a ser entre las tablas las relaciones que va a ser entre las bases de datos para obtener la información o almacenar la información de una forma rápida. Recordemos que un proyecto de software debe ser en los procesos debe ser rápido ¿verdad? Y más cuando estamos trabajando con negocios que llega a muchas personas y se acumulan en la caja porque las tediosas filas hacen perder entonces clientes ¿no? Así que debemos hacer esos procesos esos diseños que sean de una forma ágil o que agilicen el proceso. Los documentos que contienen las especificaciones de diseño representan a este mediante diagramas tablas y símbolos especiales. La información detallada del diseño se proporciona al equipo de programación para comenzar la fase de desarrollo del software. Los diseñadores son responsables de dar a los programadores las especificaciones de los software completas y claramente. Ojo aquí en esta parte de diseño del sistema no hemos escrito ningún comando de programa. Aquí no se ha hecho nada aún. Estamos bosquejando cómo va a ser la estructura del software por dentro. Es como cuando usted va a hacer una casa el arquitecto o el ingeniero le presenta una maqueta o le presenta un dibujo ¿verdad? Hecho muchas veces en AutoCAD con un software de diseño y le imprime en un papel así va a quedar su casa. En ese momento no se ha pegado en un solo bloque solamente le están dando un prototipo o le están enseñando un prototipo de cómo va a quedar distribuida la casa por dentro cómo se va a ver la fachada y es aquí donde usted como cliente va a decir bueno el garaje me parece muy pequeño si lo puede diseñar de una forma más amplia el techo no me gusta así quiero que el techo tenga el diseño de cuatro aguas cuatro caídas bueno ahí en ese momento es donde usted puede borrar y construir nuevamente preguntas hasta aquí kimberlín kimberlín que me dijo kimberlín 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 está tomando café no la escucho kimberlín a ver dayanis quedó claro lo que es el diseño del sistema sí sí profe ok claro que no quedó claro o que quedó más o menos claro dayanis sí sí profe quedó claro lo del diseño ok muy claro kimberlín parece que todavía o está friendo las hojaldras o las tortillas no sé pero no me contestó kimberlín bien ok desarrollo de software que ya es viene siendo el diseño físico ya pasamos de los prototipos entonces a ver la parte interesante del proyecto los encargados de desarrollar el software pueden instalar software comprado a terceros o escribir programas diseñados a la medida del solicitante la elección depende del costo de cada alternativa del tiempo disponible para escribir el software y la disponibilidad de los programadores los programadores son responsables de la documentación de los programas y de explicar su codificación esta documentación es esencial para aprobar el programa y hacer el mantenimiento bien recordemos que en este momento o en antes no había muchas firmas de programación ¿verdad? y se dependía mucho de los programadores para que desarrollaran software sin embargo sin embargo ya en este en este tiempo actualmente ya hay muchos productos enlatados se le llaman enlatados a los productos que se venden en los en los retail en los retail en las personas que venden tecnología hay productos enlatados para sistemas de contabilidad sistemas de inventario ¿sí? pero son productos que se hacen como les diría de un de un problema general o sea se define un problema que va a tener el negocio del sistema de contable y es genérico ¿sí? y es genérico no está diseñado a la necesidad del cliente muchas veces vienen con términos que no son muy usados en Panamá sino es que vienen de afuera por ejemplo si viene un producto de México en México al impuesto ¿cómo le llaman? ¿saben cómo le llaman el impuesto en México? en el impuesto el IVA correcto allá le dicen IVA ¿verdad? acá nosotros le decimos ITVM está definido como ITVMS ¿sí? entonces ya esto comienza de repente a incomodar al cliente que vengan términos que no 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 sean usuales acá ¿verdad? al débito y al crédito le pueden llamar haber y deber entonces ya comienza eso a confundir al usuario y comienza al usuario no se siente cómodo ¿verdad? de repente la moneda este en Costa Rica son los colones acá son el dólar del balboa y si no viene con esa nacionalización el software este ya comienzan a ponerse los clientes no se sienten cómodos ¿ya? no se sienten cómodos con el software entonces por eso es que es importante desarrollar software a la medida a la medida de la necesidad de cada cliente ¿ok? prueba de sistema el quinto paso es la prueba de sistema durante esta fase el sistema se emplea de manera experimental para asegurarse que el software no tenga fallas es decir que funciona de acuerdo con las especificaciones y en la forma en que los usuarios esperan que lo haga se alimentan como entradas se alimentan como como entradas conjuntos de datos de prueba para su procesamiento y después se examinan los resultados en ocasiones se permite que varios usuarios utilicen el sistema para que los analistas observen si tratan de emplearlo en forma no prevista antes de que la organización implante o implemente el sistema y dependa de él en muchas organizaciones las pruebas son conducidas por personas ajenas al grupo que escribió los programas originales para asegurarse de que las pruebas sean completas e imparciales y por otra parte que el software sea más confiable esto es importante cuando vamos a aprobar el sistema ya nosotros hicimos recordemos que allá en el análisis nosotros estuvimos viendo los procesos que llevan solicitamos documentación tenemos documentos reportes o facturas cómo se emiten las facturas a los clientes o cómo se reciben las facturas de los proveedores cómo se ingresa en el inventario ya tenemos esa información preliminar ¿verdad? que es la que debemos utilizar en la prueba del sistema y cuando hablamos de un equipo mire que aquí nos habla que en este momento usted no ha instalado nada en las computadoras del cliente todo esto está en los computadores de los ingenieros de software o en su computadora en este momento usted va a probar va a hacer pruebas en su computadora con datos de perdón de su cliente ¿verdad? y usted o sea se recomienda que la prueba sea hecha con personas o captadores de datos ajenos al grupo de personas que se involucró en el proyecto desde el paso 1 ¿verdad? para que ellos no sepan cómo funciona el sistema sea la primera vez que lo van a hacer no sabe qué hace el software por dentro no tiene conocimiento de qué base de datos tiene y ellos van a tratar de utilizar el sistema o de ingresar datos y evidentemente luego que ingresan datos deben emitir reportes o consultas o las salidas del software aquí hay otro personal que va a ser parte va a entrar en esta fase en el paso número 5 no va a estar con nosotros en los primeros pasos porque ellos no deben conocer el sistema y es un personal que nosotros debemos contratar eventualmente nosotros como desarrolladores del software que eso debemos ir anotándolo dentro de nuestros costos para cuando vamos a decir al cliente cuál va a ser el costo del sistema ya nosotros nuestros costos lo tenemos calculados ¿ok? Implantación y evaluación la implementación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo entrenar a los usuarios instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios para utilizarla cada estrategia de implementación tiene sus méritos de acuerdo con la situación que se considere dentro de la empresa sin importar cuál es la estrategia utilizada los encargados de desarrollo de desarrollar el sistema procuran que el uso inicial del sistema se encuentre libre de problemas los sistemas de información deben mantenerse siempre al día la implementación es un proceso de constante evaluación la evaluación de un sistema se lleva a cabo para identificar puntos débiles y fuertes la evaluación ocurre a lo largo de cualquiera de las siguientes dimensiones está la evaluación operacional el impacto organizacional dentro de esos dos aspectos está la implementación del sistema cuando uno va a implementar un sistema es importante vamos a hablar de que nosotros estamos reemplazando otro sistema otra solución automatizada para solucionar el problema del mini super vamos a hablar ahora que el mini super ya tiene un software y cuando nosotros vamos a instalar nuestra solución ustedes deben tener cuidado esto va a ocasionar un costo pero hay que hacerlo usted no debe desechar el proceso o la o la solución que tienen o que están utilizando al implementar su sistema estos deben correr de forma paralela estos deben correr de forma paralela va a tener va a ocasionar más trabajo porque vamos a hacer las cosas dobles pero es por un tiempo determinado si como dice el dicho hombre precavido vale por dos o mujer precavida vale por dos entonces yo no puedo decir que ya mi software está listo y es 100% eficaz verdad porque puede darse problemas podemos tener problemas en la implementación y no podemos dejar no podemos corrernos el clásico de que la la organización se quede en el aire porque si desconectamos la solución vieja no la utilizamos e implementamos la nueva y al en las primeras de cambio de la implementación surgen problemas ya desconectamos o no hemos echado en desuso la la solución anterior y es por eso que las dos deben correr al mismo tiempo las deben ser utilizadas al mismo tiempo y esto nos sirve también para comparar resultados comparar informes comparar reportes sí entonces de esa forma le vamos a dar una seguridad a nuestro cliente de que nuestra solución es más eficaz que la anterior preguntas hasta aquí este paso es importante y Slady ¿tienes algún comentario sobre este paso? y Slady se fue a tomar café ¿Paola? no 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 el celular se volvió mañoso no me daba la opción de de contestar estaba yo hablando y nada que me daba el audio implementación y evaluación a ver ¿qué me tienes que decir sobre este este proceso que es muy importante ok profesor este como usted lo dice ambos son este esenciales al momento del desarrollo este lo veo que está bastante bastante completo para lo que es la al momento de ejecutar o de implementar las acciones y este los mismos nos van a permitir este poder desarrollar es decir este observar si lo que se desarrolló para X o Y empresa es funcional sí gracias Dubán que me dijo que estaba viéndolo en carne propia ¿qué me puedes decir de la implementación y evaluación? yo le puedo le puedo aportar algo por lo menos en mi caso en mi trabajo atravesado por varias implementaciones de diferentes sistemas y bueno esta parte lo que es implementación y evaluación es importante porque como un sistema nuevo siempre hay algunos contratiempos y hay que capacitar al personal que lo va a utilizar y hay muchas personas pues que algunas se dan tan rápido otras no y todo eso es parte del proceso y que se coma también como la evaluación del mismo sistema a ver si el programa que se está desarrollando llena pues las expectativas de la empresa o la institución en este caso que ha solicitado el servicio del nuevo sistema y esta es una parte importante porque de aquí lo que es una implementación buena es así mismo se van desarrollando cosas otras cosas mejores pues se va mejorando el programa se le van quitando algunas cosas cosas de que al final pues se llegue a adaptar y se llegue a obtener los objetivos que en realidad la empresa quiere estás en el municipio cierto en el recuerdo correcto correcto han tenido esa experiencia de al momento de implementación o de reemplazo de un sistema por otro correrlo en paralelo sí sí actualmente lo estamos haciendo mantenemos el uso de dos programas de un sistema que es el más antiguo y otro nuevo no dejamos de usar el antiguo por lo que ya usted mencionó siempre pues no nos confiamos porque en esto de sistema hay muchas cosas que pueden fallar y mantenemos y mantenemos y mantenemos el uso del antiguo ahí para algunas cosas tratamos de minimizar el uso del del más es decir del programa más viejo para mejorar para cambiar y todo esto pero no lo dejamos a un lado no lo dejamos a un lado lo mantenemos en paralelo ok cabe destacar que si estamos implementando una solución nueva debemos llegar al punto o va a llegar al punto que la solución nueva se va a a perfilar o a como le diría se va a desarrollar de la forma que la organización lo quiere contemplando todo lo que nos daba y un poco más la solución anterior y debe llegar un momento de que ya la solución anterior debe desecharse puesto que la solución la solución nueva ya abarca todas las necesidades de la institución u organización ¿verdad? así que tampoco es estar utilizando dos sistemas por 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 un ataque por siempre porque entonces también tenemos que pensar en los usuarios que vamos a a recargar de trabajo a los usuarios y no es la idea en el momento de implementar soluciones automatizadas no es la idea de recargar de trabajo al usuario sino de minimizar o agilizar los procesos a el personal bien dentro de esta implementación y evaluación está la evaluación operacional valoración de la forma en que funciona el sistema incluyendo su actividad de uso tiempo de respuesta lo adecuado a los formatos de información confiabilidad global y nivel de utilización el impacto organizacional identificación y medición de los beneficios para la organización en áreas como finanzas costos ingresos y ganancias eficiencia operacional e impacto competitivo opinión de los administradores evaluación de las actitudes de directivos y administradores dentro de la organización así como de los usuarios finales desempeño del desarrollo la evaluación del proceso de desarrollo de acuerdo con criterios tales como tiempo y esfuerzo de desarrollo concuerdan con presupuestos estándares y otros criterios de administración de proyectos cuando la evaluación del sistema se conduce en forma adecuada proporciona mucha información que puede ayudar a mejorar la efectividad de los esfuerzos cuando la evaluación del sistema se conduce en forma adecuada proporciona mucha información que puede ayudar a mejorar la efectividad de los esfuerzos de desarrollo de aplicaciones subsecuas luego vemos el paso número 6 que es el método de desarrollo para análisis estructurado muchos especialistas en sistemas de información reconocen la dificultad de comprender de manera completa sistemas grandes y complejos el método de desarrollo de análisis estructurado tiene como finalidad superar esta dificultad por medio de la división del sistema de componentes y la construcción en el modelo de sistema bien aquí en este en este punto es como yo le decía al inicio cuando estamos haciendo el análisis de la solución cuando estamos haciendo el análisis de la solución nosotros nosotros debemos dividir si lo vemos que el proyecto va a ser muy grande nosotros debemos dividir ¿verdad? en componentes o en subsistemas la solución del proyecto para ir desarrollándolo por etapas o por módulos y así y cada uno de estos módulos se debe aplicar el método del ciclo del sistema a cada módulo que se desarrolle se le aplican estos siete pasos el método incorpora elementos tanto de análisis como de diseño el análisis estructurado se concreta se concentra perdón en especificar lo que se requiere que haga el sistema o la aplicación permite que las personas observen los elementos lógicos lo que hará el sistema separados de los componentes físicos computadoras terminales sistemas de almacenamiento etcétera después de esto se puede desarrollar un diseño físico eficiente para la situación donde será utilizado el análisis estructurado es un método para el análisis de sistemas manuales o automatizados que conduce al desarrollo de especificaciones para sistemas nuevos o para efectuar modificaciones a los que ya existen este análisis permite el análisis este análisis permite al analista perdón conocer un sistema o proceso en una forma lógica y manejable al mismo tiempo que proporciona la base para asegurar que no se omita ningún detalle pertinente luego de eso vamos a ver el análisis de flujo de datos vamos a estudiar el empleo de los datos para llevar a cabo procesos específicos de la empresa dentro del ámbito de una investigación de sistema usa los diagramas de flujo de datos y los diccionarios de datos cabe destacar el tema del análisis de flujo de datos o el diagrama de flujo de datos es parte de la documentación de un proyecto de sistemas cada vez que uno desarrolla un sistema debe dejar debe dejar documentado documentado el proyecto en este en este punto una de las documentaciones que uno debe dejar es el diagrama de datos y el diccionario de datos ¿qué es un diccionario de datos? un diccionario de datos es en donde usted va a definir los campos que usted definió en las bases de datos los campos que usted definió en la base de datos qué tipo de datos va a almacenar la longitud de datos la longitud de los caracteres definidos en esos campos de datos usted debe dejarlo documentado esta parte muy pocas veces se se dejan o o los profesionales o los ingenieros de software no obvian este paso ¿por qué? ¿por qué obvian dejar documentación los ingenieros de software en el proyecto? a ver ¿quién me dice? ingenio ¿qué me dices tú? ¿por qué se obvia dejar documentación del proyecto en cuanto al diagrama de flujo de datos o los diccionarios de datos? ¿por qué tú crees? esta es una documentación que hay que solicitar el cliente debe solicitar o el gerente o el dueño de la organización debe solicitar perdón este tipo de documentación ¿paola? 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 ¿paola a ver? ¿nadie me dice nada? ¿todo el mundo está tomando café? ¿dónde están? Liné Rodríguez te escucho estamos aplicando silencio de la ¿cómo? ¿bien? estamos aplicando el silencio de los inocentes silencio de los inocentes pero yo necesito escucharlos recuerden que en la clase anterior yo les leí lo que era el tema de el reglamento de las clases sincrónicas deben tener las cámaras activadas ahí ahí va mi cámara por un momentito perfecto a ver para que no diga que dejé la voz grabada aquí estoy aquí estás muy bien Liné no te veo ni te escucho Franklin Olivero bueno no puedo activar la cámara porque estoy en el trabajo ah ok está bien muy bien disculpe ok Kimberly no puedo activar la cámara porque estoy en el trabajo profe sí 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 no me equivoqué gracias Kimberly este Franklin igual yo profe Liné ajá Vanessa ah hola cómo estás Duvan Nijinio Carol Troya no lo veo bien Carol ya te vi ok ahora sí te enfocaste te enfocaste ok muy bien seguimos entonces viendo lo que son el ciclo de la vida del sistema estábamos hablando de que era importante la documentación y es importante dejar la documentación puesto que si nosotros no continuamos en la organización o no ese esa persona deja de ser nuestro cliente y quiere seguir con nuestro sistema la documentación del sistema le va a permitir a otra persona que contraten seguir desarrollando el sistema y entender entender parte de lo que es el análisis que se hizo ojo la documentación no es dejar el código fuente del programa el código fuente del programa es del programador ok es del programador sino son esa documentación donde se definen las bases de datos los campos de datos la longitud de los datos las variables que se utilizaron esa es la documentación para que puedan entender los procesos que hace nuestro sistema y puedan darle de alguna forma mantenimiento a nivel de base de datos a nivel de base de datos no se dejan los códigos fuentes de los programas ok si usted fue contratado como una organización externa a la organización o sea si usted tiene su cliente si si usted fue contratado como empleado del grupo de ingeniería de software o del departamento de informática usted es el programador de la organización le pagan por eso un salario ahí si usted debe dejar toda la documentación tanto del diagrama de flujo de datos diccionario de datos como la documentación del de la codificación del programa y los códigos fuentes también porque usted le están pagando para eso como un empleado de esa organización no sé si me explico Dayanis ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, profe Ok ¿Vanessa entendió el concepto? Más o menos Más o menos ajá ¿y cuál fue el menos que no entendió? ¿Cuál fue el menos que no entendió? para poderle Ok vamos a explicar eso de otra forma Lo que entendí fue el diagrama físico de datos eso entendí Ajá Ok el tema de que si usted es contratada como un ente externo o si es contratada como un empleado de la organización eso es lo que me refiero es que hay dos figuras hay dos figuras que yo la contrate a usted como desarrollador de software para que me haga una solución de software usted me debe dejar me debe dejar el diagrama de flujo el diccionario de datos más no me debe dejar la codificación o los códigos fuentes de su programa Ok porque eso es suyo pero si yo la contrato a usted como una colaboradora de la organización donde le pago un salario mensual donde le pago todas sus prestaciones y tiene un contrato definido o no definido o permanente como fuere con nosotros y en el momento que usted deja la organización o la organización prescinde de sus servicios ahí sí usted tiene que dejar todo completamente todo nada es suyo nada es suyo los códigos fuentes también lo debe dejar ¿sí? ¿por qué? porque tal vez se contrate otro programador que le dé continuidad al proyecto ¿lo ve? bien ok vamos a explicar ya son las 9 y 41 vamos a explicar acá que tenemos en en lo que es profe yo le iba a hacer una consulta lo de lo del taller de la tarea que usted nos dejó es para entregarle el lunes mañana una y el otro lunes la otra o es el domingo a ver vamos a eso iba ¿están viendo mi pantalla? no están viendo sí pero ¿qué ven? ¿el módulo? ¿ven el módulo? ¿o ven la plataforma? vemos el módulo el módulo ok el módulo ajá espérate espérate ok vamos a revisar aquí vamos a revisar la plataforma trabajos sí me estás hablando de la asignación número 3 sí profe ok la asignación número 3 la asignación número 3 dice que es para entregar el día de hoy a las 11 y 59 de la noche ahí dice lunes 23 profe perdón no la agenda es que dice lunes 23 en la agenda tenemos trabajo y la fecha de entrega dice que vamos a verificar en la agenda dice que el lunes 23 y la de la actividad 4 es el lunes 30 la asignación 1 o 3 es un mapa conceptual un mapa conceptual de los archivos de la ingeniería de software ok pero adentro dice que termina all 22 sorry sorry vamos a cambiar eso eso ya lo estoy cambiando para más no para menos ah no 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 es que esa actividad es facilita eso rapidito tómenlo como un taller un taller en clase el número 3 está diseñado como un taller en clase es un solo perfecto profe entonces el taller ese que era que es lunes 23 entonces es para hoy tenemos taladro para entregarlo es para hoy es para hoy es un solo es rapidito de desarrollar ajá ese es para hoy sí sí yo lo había puesto ya para hoy ese está ese profesor el ajá dígame ok tenemos dos actividades la primera es para el 22 y la otra es para el 29 de noviembre uno es un mapa conceptual y el otro es un no presentes un poco correcto y si están viendo mi pantalla por aquí se está cocinando algo que todavía como lo ven no está visible para ustedes no sé si lo ven profe la almohada sigue diciendo examen ¿ah? la almohada no nos quiere si vamos a hacer un examen final la almohada sigue diciendo examen vamos estamos lo estoy diseñando no lo he terminado por eso es que lo tengo aquí invisible no lo he abierto para ustedes se está cocinando eso ahí en el diseño de este examen la plataforma no me permite hacer preguntas abiertas entonces el examen va a estar estructurado así dentro de este examen en la plataforma van a estar las secciones de cierto y falso escoger la mejor respuesta llenar espacios tal vez un pareo ¿verdad? eso es el examen en la plataforma es el 50% del examen final y luego le voy a colgar en trabajos un último trabajo con un cuestionario un desarrollo de unas preguntas ¿ok? ok ok entonces tenemos el cuestionario si es el examen en línea y el cuestionario como un trabajo que es el otro 50% de el otro 50% de profesor ese examen y ese cuestionario también son para el 29 sí claro con la última fecha de la la última fecha de la la última sesión para la última sesión correcto ok para la última sesión profesor el el powerpoint que hay que desarrollar ¿tiene límites de o es el libre? no es libre es libre es libre es libre es libre es libre profesor para estar bien claro para el 29 tenemos el powerpoint el examen y el cuestionario que nos va a poner son tres cosas para el 29 a ver ya les digo vamos a ver vamos a analizar eso para el 29 es la actividad número 4 esa actividad también es súper sencillita para el 29 es el examen final ¿sí? y el examen final se divide en dos 50% es desarrollarlo en la plataforma y el otro 50% son unas preguntas de desarrollo que lo voy a colgar ahí en la sección de trabajos la segunda parte del examen ok eso es todo dos actividades nada más y para hoy ¿quién es la actividad número 3? ¿preguntas? profe para el examen hay que estudiar todo el módulo o el cuestionario claro el módulo el módulo tienen que estudiar el módulo o en realidad es revisar el módulo sí, claro revisar el módulo en el examen no viene nada que no esté en el módulo todo está en el módulo ¿a qué hora es el examen? el examen lo he definido para ver aquí el examen lo he definido déjame ver algo el examen el examen se ha definido para el 29 el domingo 29 todo el día tiene desde las 8 en la mañana hasta las 11 y 59 ¿qué les parece? excelente pero deben tener cuidado en ese examen ¿cuántas oportunidades? una sola oportunidad una sola oportunidad aquí deben tener problemas porque obviamente le voy a poner un examen todo el día van a tener para desarrollarlo sin embargo sin embargo se pondera las respuestas acertadas evidentemente con una puntuación pero en el caso de que ustedes respondan equivocadamente tiene una penalización de menos un punto cada respuesta vale dos puntos ¿verdad? si usted me la responde bien son dos puntos pero si la siguiente pregunta o si la siguiente pregunta usted la responde mal entonces esa respuesta equivocada le va a quitar un punto de los dos puntos que ganaron en la anterior ¿me entiende? ok profesor lo que le comprendo que por decir dar un ejemplo la prueba tiene dos preguntas ok la primera la acerté o sea la prueba tiene dos preguntas cuatro puntos la primera la acerté obtuve dos puntos la segunda la fallé y me quitó un punto de la primera pregunta y perdí los dos puntos de la segunda no 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 vamos a decir así como lo estás planteando la prueba son dos preguntas en total hipotéticamente obviamente no van a ser dos preguntas son cuatro puntos en total la prueba en la primera la acertaste tienes dos puntos ajá en la segunda la fallaste esos dos puntos que obtuviste ahí arriba te voy a restar uno total de puntos ganados de dos uno entonces como dije este afuera de que perdí los dos puntos en la segunda pregunta estoy perdiendo un punto del que ya acerté ah claro 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 o sea en vez de total cuatro está ganando en vez de dos puntos va a ganar uno uno de cuatro pero si estoy acertándola correctamente porque es un punto de lo que ya respondí bien y no de la que estoy profe esa penalización está bárbara puesto que por decirlo lo voy a aumentar ustedes van a tener todas las herramientas a su disposición para desarrollar ese examen no tienen por qué fallar profe otra pregunta si mi internet falla me da oportunidad de revisar la prueba o lo tomo como que la prueba está finalizada no 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 le da oportunidad no finalizado porque al fin porque el cuando usted está desarrollando tiene el botón de finalizar prueba y enviar ah ok y si se ha colocado ese botón queda abierta ah ok ese era también otro punto queda abierta pero le regresa a la pregunta donde quedó ya la respondida quedaron como respondidas ajá si es que si para que no me saque por completo pero independientemente de que tenemos todos los recursos es injusto que algo que yo hice bien me la pongo y le quito un punto porque me equivoqué en otro lado nada más para dejar que tiene toda la gente tiene el internet tiene el módulo abierto y yo oye vamos a divertirnos un poquito pero hace pero no con usted ya del punto que ya gané pero vamos a divertirnos un poquito esa es la diversión del asunto la adrenalina ustedes no 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 se sienten bien cuando tienen adrenalina así que entonces si les dejo así denle libre y oye cualquiera profesor una consulta dígame de que se trata el powerpoint y cuantas páginas tienen que ser ok es libre no hay límite el powerpoint el método de la vida para el desarrollo del sistema el ciclo de la vida del sistema lo que explicamos hoy básicamente es lo que explicamos hoy esa parte del módulo ¿lo ves? estoy de acuerdo con el compañero Eugenio vamos a tener adrenalina a mil claro entonces nunca habíamos hecho una hasta yo tengo adrenalina ahorita mismo nunca habíamos hecho una batería así una pregunta lo del video se sube en youtube y en que parte se busca que video yo no sé el que se sube si el de la de la clase el de la clase en youtube en youtube si está en youtube está en youtube o debe estar en youtube ¿cómo es que buscar la clase? vamos a ver yo voy a también no mi youtube ¿verdad? déjeme ver ingeniería de software creo que así lo encontré en estos días nueva luz tienen que inscribirse al canal del instituto superior nueva luz déjeme ver si lo encuentro esto día lo busqué y no lo encontré así suscríbanse al canal aquí están todas las los videos deben suscribirse al canal del superior creo que es este de acá arriba hay otro ah este que está aquí instituto de educación superior nueva luz se suscriben ahí ah no tiene acceso a la pregunta porque profesor ya me respondí la pregunta no era que le iba a preguntar si este el instituto nueva luz lo tenía dividido en canales lo que eran cada uno de los técnicos ya me respondí no tienen canales no cada uno tiene un solo canal y hay que tener cuidado porque también están los de laboral sí ya vi la mayoría son de laboral pero va a estar más intensa así en estos días si hay que organizarlo mejor en estos días este si lo pude encontrar déjenme ver si profesor no pero es que esos son los de de pre no es que dice aquí está ingeniería de software grupo informática 35 36 clase 1 esta clase debe estar como la clase 2 entonces ¿lo vieron? lo encuentran buscando instituto superior de la luz ingeniería de software sí profesor bien chicos entonces estamos la deuda que tengo es terminarle de subir la prueba habilitar la prueba a ustedes y subirle entonces las preguntitas de desarrollo ok ojo importante en el tema de la penalización es solamente la parte que hacen en la plataforma el cuestionario o las preguntas que les voy a poner les voy a colgar en la sección de trabajo que el otro 50% de la prueba no tiene penalización ¿estamos? ¿me entendieron? ¿cómo fue lo que dijo que hay problema con las señales? recuerde que el examen se va a dividir en dos uno que van a hacer en la plataforma en la sección de ejercicios ¿sí? este que está aquí y este tiene un detalle en cuanto al puntaje que ya lo expliqué si fallan una pregunta se le descontará un punto de las de las respuestas que hayan tenido como buenas hayan tenido como buenas quiere decir que si usted esta prueba son 50 puntos vamos a suponer son 50 puntos y usted respondió la mitad buena y la mitad mala usted va a tener 25 puntos solamente ¿ok? hay otra sección que es un cuestionario que va a estar en la sección de trabajos ese cuestionario esas preguntas no van a tener penalización no van a entrar en el tema de la penalización o sea pregunta respondida evaluada pregunta no respondida pues no pasa nada deja de ganar solamente los puntos de esa pregunta ¿estamos? ajá comprendido listo entonces damos por terminada la clase de hoy déjenme ver la gente déjenme ver aquí las estadísticas en la plataforma a ver me contestan por favor he capturado la asistencia de hoy así que sin más damos por finalizada la sesión del día de hoy como siempre me deseo que se cuiden que se cuiden en la calle porque el asunto no baja y hay que estar con cuidado así que el que puede estar recogido en sus casas que utilice ese ese método de seguridad salir lo más necesario cuando tengan la necesidad premiante de salir de casa y una vez que salgan que estén en la calle mantener entonces los protocolos de seguridad Antony Camargo está como tarde entonces sin más nos vemos en los grupos de WhatsApp pendiente a la plataforma para cuando active la parte que me corresponde activarles lo del ejercicio del examen final listos muchachos chicos chicas hasta pronto hasta pronto hasta pronto profe que tenga buen día hasta luego profe que tenga buen día hasta luego compañero fíjense chao bendiciones chicas 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 Gracias por ver el video.